Castillón, le ganó a Franco Flores, la espera a Óbolo, esto puede ser gol de Godoy Cruz, eh, la tiene Castillo, centro para Óbolo, gol, goooool Castro, la apertura para Castellani, el centro larga, entraba Castillo, un rebote, Óbolo, gol Prato que va, habilitado, este es Prato, Biles por el primer, la tiene Prato Golazo A ver, va Prato, Prato, Prato Le queda Correa, allí va Angelito, remoto la pelota, en Verón, allí va Cauterucho, goooool Tira de Gonal, la tira, la Correa se la lleva, acá un Furios, le queda la pelota a Cauterucho para ganar a San Lorenzo, Cauterucho Romero en el área, sigue, sigue Romero, el centro es para Silva, Olaven Silva gona, goooool Ahí está Silva, golazo, goooool Medina la tiene, Luna, arco, Luna, arco, Luna, 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 gol Donati, el que mejor cabecea, se ubica en el punto del penal, arriba el calzazo, Luna, gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!